Vamos a cantar... ¿Por qué está inclinado? ¿No va a ir así? Es que no se ve. ¿No se ve? No, no, porque se va a tocar. Está. No, no! Están buscando aceite a pie. ¿Para ser? ¡Para ser una vaca de asistencia! ¿Para ser una vaca? ¿Para ser una vaca? ¿Para era o menos el zeigen? ¿Para ser una vaca de asistencia? ¿Para ser una vaca? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!